Estamos realizando esta jornada convocada por el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Distrito Federal. La jornada consiste en la distribución de 500.000 volantes informando a la ciudadanía lo que está pasando en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en la colocación de 500 mantas en puentes, peatonales y vehiculares de la Ciudad de México para informar también de manera sucinta y breve lo que está pasando en la Asamblea Legislativa y el significado que esto tiene. Estamos señalando en pocas palabras que la unión del PRI, el PAN, el PRD y Mancera en un solo partido llamado PRI-AN-RED tiene como trasfondo la búsqueda de quedarse con mil millones de pesos de la Asamblea Legislativa como un botín para repartírselos entre los diputados de esos grupos parlamentarios en lugar de devolver estos recursos a la ciudadanía. Esa es la esencia de lo que estamos informando. Vale la pena señalar también que esta búsqueda del botín por parte del PRI-AN-RED tiene el respaldo, el apoyo, la articulación de Miguel Ángel Mancera que es el que ha apuntado a estos partidos en uno solo y les ha pedido que se unifiquen contra Morena y que a cambio tienen a su disposición el presupuesto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Esta situación nos lleva a informar ampliamente de lo que está pasando en la Asamblea porque tiene que ver con la ciudadanía. Nosotros desde Morena proponemos que el presupuesto de la Asamblea que es de dos mil millones de pesos se disminuya a la mitad a solo mil millones de pesos y que los mil millones de pesos sobrantes se repartan de la siguiente manera doscientos millones para adultos mayores para que no haya ningún adulto mayor en lista de espera y se les entregue la pensión a la que tienen derecho inmediatamente en lugar de que estén esperando seis meses, un año, dos años o más. Otros doscientos millones de pesos para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para generar más espacios para los jóvenes para que haya más educación para los jóvenes. Otros doscientos millones para el Instituto de Educación Media Superior para más espacios en las prepas. Otros doscientos millones de pesos para comprar camiones RTP que son los más baratos, los que llegan más lejos y los que apoyan a la gente de menos recursos. Y finalmente otros doscientos millones de pesos para el presupuesto de medio ambiente y ecología. Eso es lo que proponemos y eso es lo que no quieren los diputados del PRI, del PAN, del PRD y por eso se amafian y por eso buscan defender esos mil millones para quedárselos. Ya tenemos los elementos y lo dimos a conocer de que en días pasados depositaron en las cuentas de los coordinadores parlamentarios hasta un millón de pesos que le dieron al coordinador del PRD de usurpa el cargo de presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Por no hacer nada, todavía no aprueba ni una ley, por eso sí, ya se están repartiendo el dinero de la Asamblea Legislativa. El señor Leónel Luna que percibe la Asamblea ha mostrado una total incapacidad, no se puede mover si no le dicen desde el Zócalo qué tiene que hacer, tiene que seguir el guión, el lineamiento, no tiene autonomía para tomar decisiones, no tiene oficio político, por el contrario, él, el coordinador del PRD, el coordinador del PAN, el coordinador del PRI, son simples mandaderos del gobierno del Distrito Federal para que en la Asamblea se haga lo que ellos decidan. Como vamos a una coyuntura muy importante que es la aprobación del presupuesto, todo este tema se torna muy, muy interesante. ¿Por qué? porque significa que estamos por decidir a qué se va a destinar el presupuesto, si se va a decidir, si se va a destinar a las necesidades de una alta burocracia, de una élite política, o si se va a destinar a la ciudadanía. reiteramos aquí nuestra lucha para que los recursos de la ciudad, para que el presupuesto de la ciudad se destine a la gente, a los ciudadanos, a las comunidades, a sus necesidades, a las políticas sociales, a la educación superior, a los jóvenes, a los adultos mayores, para eso debe ser el presupuesto. Y reclamamos a la federación que no se recorte el presupuesto de la ciudad de México, exigimos que no se recorte el presupuesto de la ciudad porque nos quieren quitar 3.500 millones de pesos de la ciudad de México y el gobierno del DF no hace nada. Es verdaderamente paradójico que por un lado le quieren quitar a la ciudad de México 3.500 millones de pesos y por otra parte los diputados del PRI-PAN y PRD se quieren quedar con mil millones de pesos para sus necesidades personales. Es verdaderamente absurdo y aberrante que esto ocurra. Esos son los motivos de la jornada que realizamos el día de hoy en 500 puentes peatonales y para repartir 500.000 volantes. Esta jornada que se está haciendo desde las 8 de la mañana ha tenido por desgracia ya algunas respuestas torpes y represivas del gobierno de la ciudad. Tenemos la información de que el compañero Javier Hernández militante de Morena en la delegación Benito Juárez fue detenido hoy por la mañana y llevado ante la agencia del Ministerio Público por colocar una lona en un puente peatonal. Denunciamos estas acciones represivas del gobierno. Hay una especie de retroceso en la Ciudad de México. Es un retroceso triste porque presumimos que la Ciudad de México es la ciudad de vanguardia de avanzada con más libertades con más democracia pero ahora el gobierno recurre al uso de la fuerza permanentemente. Así sucedió en la semana pasada en Coyoacán donde el gobierno delegacional apoyado por el gobierno del DF desalocó a un grupo de compañeras y compañeros que dan información en la plaza central en el jardín Hidalgo de Coyoacán todos los miércoles. Muchas gracias a todos por su participación. ¡Que viva Morena! ¡Viva! ¡Gracias!